María Elena Chávez, vecina de La Gamba de Golfito, fue una de las participantes en la actividad realizada por el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de Golfito para la elaboración de una política de igualdad de género. Toman en cuenta para saber nuestras necesidades, tanto del ámbito personal como el ámbito social y laboral. La zona brunca es una zona que se ha quedado un poco atrás en lo que es opciones laborales, más que todo para nosotros las mujeres, es más difícil. Las encuestas de ellos nos informan que de cada tres una mujer es la que está laborando remuneradamente. Entonces nos permiten crear más opciones, ver las necesidades más a fondo, más desde el punto de vista de nosotros, de qué, cuál es nuestra necesidad y cómo buscar opciones en conjunto para un mejor crecimiento en la mujer. Precisamente funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres dieron la información sobre la política de igualdad que comprende el 2018 al 2030. Este es un tema que se viene trabajando en todo el país. Con esta actividad que hemos desarrollado aquí, aprovechando el espacio de la Comisión de Coordinación Cantonal Institucional, el CCCI Golfito es traer de primera mano y hasta las regiones el contenido de la nueva Política Nacional de Igualdad que va del 2018 al 2030 y obtener, digamos, una impresión más local y más viva de las posibilidades de trabajo que se desarrollarán aquí en la región Brunca y en particular en Golfito para llevar a cabo esta política, para que las mujeres la sientan suya cerca. Bueno, a nivel nacional se viene trabajando la política de igualdad desde el año pasado y este año y ya se proyectó para lo que es 2018-2030 y ahorita se está haciendo el trabajo en las regiones para operativizar esa política, regionalizar esa política. Entonces aquí estamos con representantes del CCCI, del Cantón de Golfito y de mujeres lideresas de alrededor del Cantón. En la Municipalidad de Golfito consideran de gran importancia este tema. Es muy importante para nosotros el CCCI porque es la coordinación cantonal con todas las instituciones, articulamos todas las instituciones interesadas y que tienen responsabilidad con el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Estamos hoy trabajando en la política de igualdad de género. Mejorar la atención de la población y atraer una mayor cobertura de los programas sociales de gobierno hacia los pobladores de nuestro cantón. En este caso hoy se ha hecho un trabajo muy interesante de planear o de trabajar sobre una política de equidad y género que promueve el INAMU y en ese sentido hoy se ha hecho este trabajo muy participativo y muy valioso para incorporar estas políticas tanto en los planes municipales como en los planes institucionales para atender el sector de género en todo el Cantón. La intención es que pronto se cuenten con todos los lineamientos y posteriormente se eleve al Consejo Municipal de Golfito la política a nivel cantonal para su debida aprobación. ¡Gracias!